¡El mismísimo Aurelion Sol! ¿Reaccionas a los premios para mascota y los masticables? ¿Puedo apretar tu nariz? ¡Brom! ¡Tú sí entiendes la necesidad de tener compasión! ¡Lulu! ¡Pero qué casualidad! ¡Hagamos una orientación conjunta! ¡Su Alteza! ¡Por favor no se acerque! ¡Estos dragones son mis amigos! ¡Oh! ¡El temible caballero dragón! ¡No corromperás a estos dragones! ¡Pantheon! ¡El primer mata dragones! ¡Supongo que a estas alturas ya no cambiarás! ¡Fascinante! ¡Un híbrido mitad dragón! ¡Debo añadir esto a mi guía de campo! ¡Tristana! ¡Qué agradable! ¡Dragones! ¡Tendremos un combate de entrenamiento! ¡Cuidado Pitágoras! ¡Es imposible razonar con Zane! ¡Zwane! ¡Eres el peón de los diabólicos dragones antiguos! ¡Y vamos a detenerte! ¡Ajá! ¡La hechicera de dragones! ¡Si te derrotamos ahora! ¡Los dragones dejarán de estar bajo tu control! ¡Shin Sao! ¡Detuviste a la hechicera de dragones! ¡Pero tenías que destruir los huevos! ¡Qué adorable guardiana espiritual! ¿Pero es un dragón? ¡Creo que no! ¡Es hora de ponerse serios, Lulu! ¡Los dragones también son personas! ¡Tu corrupción termina ahora, caballero dragón! ¡Tristana! ¡Que comience nuestro entrenamiento! ¡Toma esto, hechicera de dragones! ¡Te pondremos un alto, Swain! ¡Eres libre de la maldición del dragón, Swain! ¡Estoy tan orgulloso de nosotros! ¡Ja, ja! ¡Pitágoras gana el primer encuentro! ¡Vinimos a entrenar y en cambio derrotamos a un mal ancestral! ¡Fue de tu agrado el entrenamiento, Lulu! ¡Oh, oh cielos! ¡Salvamos a todos los dragones de Zaira! ¡Excelente trabajo, equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡En un entrenamiento a base de carnada, tú eres la carnada! ¡Oh, oh, oh! ¡No sabía que eras alérgico al fuego de dragón! ¡No debiste haber usado vestimentas tan combustibles! ¡Están lloviendo huevos! ¡Esos villanos no eran rivales para la clase del cuarenta y dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Los dejaste crujientes! ¡Qué fascinante giro de los acontecimientos! ¡Horra! ¡Excelente trabajo, clase! ¡Hoy todos se gradúan! No creo poder entrenarlos para que cuenten mejores chistes. No quiero ser grosero, pero estos dragones no entienden nada de lo que estás diciendo. Pero ellos no lo saben. ¡Tienes razón! Esa maestría no es para nada impresionante. ¿Ves eso, Pitágoras? ¡Eso es una maestría! ¡Son irrelevantes!